El Programa Nacional de Becas Educativas PRONAVET otorga becas Presidente de la República para profesionales destacados, con el fin de seguir una maestría o doctorado en las universidades del extranjero. Estamos otorgando becas Presidente de la República, que está dirigido a todos aquellos profesionales que han culminado en las universidades bien públicas o bien privadas. Esta beca busca fortalecer el potencial humano en los profesionales. Necesitamos en el país grandes profesionales que nos vengan a apoyar una vez que hayan estudiado en el extranjero. Tenemos convenio con las mejores universidades a nivel mundial y con los países de España, México, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Chile, Brasil. El perfil que el postulante necesita es tener bachiller para una maestría hasta los 40 años, para un doctorado que sea egresado de maestría hasta los 45 años. Otorgamos lo que es absolutamente todo, alimentación, hospedaje, materiales de estudio, pasajes aéreos de ida y vuelta, medicinas, clínicas. Es una beca totalmente integral. El joven necesita ser peruano en nacimiento, tener hasta los 40 años, tener un bachiller y una carta de aceptación. ¿Cómo el joven debe de postular? Primero debe elegir el país donde desea hacer la maestría, luego elegir la universidad, acto seguido buscar su maestría o doctorado, debe buscar una carta de aceptación, que la universidad lo acepte. Es recomendable que el postulante vea el idioma. Si maneja el inglés sería para Estados Unidos o al mismo tiempo el francés. O en todo caso sería para España, México, Brasil, que usan el español. ¿Necesariamente tiene que dominar otro idioma? No necesariamente, porque hay países que hablan el español y él puede optar por el país según su idioma. Tenemos 400, nos opteamos las becas, ellos concursan a una beca público nacional, lo cual validamos es la experiencia laboral, que esté en el tercio superior, que sea un estudiante o que haya sido un estudiante de alto nivel o que esté en el quinto. Hasta el quinto aceptamos. Son 464 becas a nivel nacional. Becas por departamento no hay, depende de la cantidad de postulantes y que cumplan con el perfil. La entrevista lo hacemos bien aquí en la sede de Pronavec o en todo caso lo hacemos en Lima. La entrevista mayormente es sobre actitud de la persona, cuánto está decidido en viajar al extranjero y que no abandone esta beca.